Lamentables hechos para iniciar el programa y pues desgraciadamente son notas que tenemos que dárselas a conocer. Le quiero comentar en otra información, ya cambiamos de tema, la celebración del Día del Policía. La Secretaría Estatal de Seguridad Pública pues emitió también información, varios elementos recibieron reconocimientos al mérito policial y un estímulo económico también por su desempeño durante el 2014 en un evento que estuvo encabezado por el Secretario de Seguridad Pública Ernesto Munro, el Procurador Carlos Navarro y el Director de la Policía Estatal Alonso Ulises Méndez. Por la mañana se realizó una misa de Acción de Gracias con la participación del Gobernador Guillermo Padrés, estuvo acompañado de su esposa, la señora Ivette Dagnino y más de 500 policías estatales para iniciar con las celebraciones del Día del Policía. A todos los honorenses agradecer a todos los policías en el Estado, tanto de los tres niveles de gobierno como las corporaciones estatales. Como el día de hoy pues tuvimos la oportunidad de acompañarlos aquí a esta misa para pedir precisamente para que Sonora siga siendo el Estado fronterizo más seguro de México y que les dé la fortaleza y las bendiciones necesarias a todos nuestros policías. El agradecimiento a todos nuestros policías y sus familias por la profesión que nos dan, siempre pidiendo pues que esto pueda mejorar y que todos podamos trabajar juntos, unidos de la mano, para poder darle cada vez más seguridad al Estado de Sonora.